El cuerpo es nuestra principal herramienta para expresarnos y manifestar nuestras reivindicaciones, tanto del cuerpo sencillamente como de la ropa que llevemos. Las peruqueras son las primeras psicólogas, escuchan a todo el mundo y literalmente tienen la cabeza en sus manos. I comencem fent cercles rodons amb les mans. Tot el nostre cos és com un bloc. La ropa no tiene género, no se puede dividir. Conclusión, eres un lienzo en blanco, tú decides cómo crearte. Las mejores obras son las que descarta. ¡Qué propuesta! ¡Genial! ¡Me encanta!